Yo soy químico y hace más de 20 años trabajo en la industria farmacéutica y en la parte de tecnología, con lo cual ya era bastante histórico. Y hace dos años tuve la oportunidad de cursar unas certificaciones en el MIT y ahí aprendí que era la inteligencia artificial poco antes de que salga ChatGPT. Y bueno, quise buscar la forma de integrar esos dos mundos que están tan separados y formé una startup que se llama PharmaIA y ahora estamos lanzando nuestros sistemas de lenguaje, ¿no? Básicamente son sistemas parecidos a los chat, pero en vez de ser generalistas, son especializados, ¿no? Saben muchísimo del tema de industria farmacéutica, de elaborar medicamentos, pueden ayudar también a los pacientes con los prospectos, ¿no? O sea, están entrenados, especializados en el MIT. Ahora, Leandro, hablando un poquito del tema, porque ya están los modelos de lenguaje a gran escala que eso, si lo podemos ejemplificar, sería, no sé, como un médico y PharmaIA, lo que ustedes crearon es algo muy especializado, como decir, bueno, es un médico cirujano. Ahora, ¿cómo fue todo el proceso de ir enseñándole a esta inteligencia artificial los términos, todo lo que tiene que saber? Bien, muy buena pregunta, porque la verdad que esa es la parte más compleja y es el valor agregado más grande que nosotros, que fue, estuvimos trabajando más de un año justamente con distintos sistemas creando a partir de datos duros, por ejemplo, de regulaciones de industria farmacéutica de todos los países, por ejemplo, de Latinoamérica, preguntas y respuestas que revisamos expertos en la industria para saber que lo estamos entrenando en algo que es certero y que es conocido. Ese entrenamiento terminó teniendo aproximadamente 80 millones de palabras, ¿no? O sea, unos muchos miles de preguntas con respuestas largas, detalladas, y lo que hace es justamente ayuda al trabajo del ingeniero, del farmacéutico, del químico dentro de la industria farmacéutica. Ese es el punto neurálgico del entrenamiento que tuvo. Leandro, y dentro de todo esto positivo, ¿tiene alguna contra? A ver, obviamente los sistemas de lenguaje tienen limitaciones, no sé si les llamaría contra. Tienen limitaciones, ¿no? Bien. A ver, no es algo que trabaja solo ni mucho menos, que es como un poco se imagina la mayoría de la gente, son sistemas, lo que hacen es aumentar las capacidades de los profesionales que ya tienen. O sea, hace que uno pueda hacer el trabajo de forma más rápida y más eficiente. No es algo que trabaja solo ni mucho menos, ¿no? No es un robot que sale a fabricar medicamentos. Lo que hace es ayudarnos a las personas, yo lo uso todo el tiempo, por ejemplo, en las tareas que hacemos todos los días, no sé, escribir un mail, contestar un documento, imponear ideas cuando estamos resolviendo algún problema. O sea, hay un montón de usos, pero siempre están limitados al equipo persona-máquina, digamos. A eso quería ir. ¿Cómo se utilizaría en un ejemplo puntual, de un día a día, este sistema farmaria para un farmacéutico? ¿En qué lo podría usar como para que la gente normal que está del otro lado lo entienda y sepa en qué uso la inteligencia artificial? Perfecto. Bueno, un caso dentro de la industria farmacéutica sería, por ejemplo, estoy elaborando un medicamento en una planta, estoy con un problema con la elaboración y puedo, a partir de los datos que tengo de las máquinas y del histórico, ir trabajando con el sistema para que me ayude a encontrar la causa raíz, para evitar que eso suceda, o, en el mejor de los casos, si yo ya tengo un nivel de integración alto, puedo tener una alerta antes de que suceda ese desvío en la planta y evitar que esa situación suceda a ese punto. Dentro de las cosas más tangibles de lo que hemos trabajado, que está más, digamos, más cerca del día a día de las personas, tiene que ver con los prospectos, ¿no? Tiene que ver con, en vez de tener ese prospecto, ese documento tan largo que no se entiende, difícil de comprender, letra ilegible, ilegible, yo no lo puedo leer, tener una respuesta simple a pregunta simple. Por ejemplo, ¿me hace mal si tomo este medicamento con alcohol? Y uno lo pregunta de esa forma. ¿No va a buscar farmacocinética? Hay otras palabras que son chinos para... Claro, déjalo técnico y va a lo cotidiano. Exacto. Exacto. Lo que estamos nosotros, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces lo tengo que tomar? Bueno, si tengo un niño de 25 kilos, ¿cuál es la dosis? ¿Cuántas veces por día? Si tomo tal otro medicamento, ¿tengo un efecto colateral o no? O sea, las preguntas simples que están dentro del prospecto. Pero entonces, Leandro, no solamente es para el farmacéutico, sino también la gente lo podría usar, el paciente que, no sé, que compró ibuprofino y dice, ay, ¿me conviene o no? ¿Y le puede preguntar? Sí, por supuesto, pero esa información tiene que salir del laboratorio, por eso son los propietarios de ese estado. Ajá, ahí está. No es algo que nosotros podríamos hacer libremente. No por un tema técnico, sino por un tema de propiedad de información. O sea, ellos son dueños de su prospecto. Nosotros no podemos... Sería muy fácil, bajo todos los prospectos, todos los PDF de todos los prospectos que es la Argentina y los cargo, y podríamos matar sobre todo, pero eso no sería legal en la Argentina y en muchos países también. Los laboratorios que son los responsables de dar el servicio por ese producto son los que tienen que manejar esa... Leandro, ¿y has tenido algunas consultas de diferentes farmacias del país para utilizar esta inteligencia artificial? Estamos ya trabajando con distintos laboratorios por un tema de acuerdo de comercialidad, no puedo dar los nombres, también en el exterior, sobre casos reales. Digo con laboratorios porque nosotros estamos trabajando a nivel laboratorio, por el momento no a nivel farmacia, no quiero decir que no lo podamos hacer, pero por el momento no lo hemos hecho, hemos ido a nivel laboratorio. Y esto que te digo de los prospectos, sale de desarrollos, de pruebas pilotos que hemos hecho reales con laboratorios, y hemos hecho los desafíos, y ver, por ejemplo, me acuerdo, un producto que estuvimos trabajando, tenía contraindicaciones con el embarazo, entonces, por ejemplo, uno de los desafíos era que, de ninguna forma que le preguntemos si puedo tomar medicamento estando embarazada, me iba a decir que sí. Claro. Entonces, distintas situaciones forzando a que el sistema no se confunda en puntos críticos, y bueno, esos desafíos los pasamos, pero por ahora no han llegado al mercado todavía esos productos por un tema, quizás, no sé, de costumbre, de usos y costumbres, pero más que nada. Te agradecemos estos minutos, Leandro, muy interesante lo que planteaste, lo que hiciste, y espero que justamente llegue a muchos laboratorios. Yo quería hacer una pregunta, Leandro. Leandro, ¿cómo te va? Carlin, te saluda, buen día. ¿Hay algún proyecto más adelante, en el futuro, por ahí, dando vuelta, de alguna medicina nueva para algún tipo de inconveniente, de problemas de salud? ¿Alguna medicina? A ver, hay muchos equipos, sobre todo en el MIT, hasta visto un equipo, tuve clases con un equipo que ha inventado hasta medicamentos usando inteligencia artificial, requiere, sí, un nivel de inversión y un nivel de conocimiento mucho más elevado que lo que hemos hecho nosotros por el momento. Me gustaría eso llegar algún día, pero hoy todavía estamos lejos de desarrollar moléculas nuevas, pero hay un montón de equipos trabajando en eso a nivel mundial. Así que, sí, es un tema que probablemente sea de las cosas más interesantes que nos deje a largo plazo en el teléfono. ¡Gracias!